¿Qué es la formación de la gestión y la administración de una empresa? Tanto a desempleados como a emprendedores y empresarios de la provincia de Córdoba. Permitirá que los usuarios tengan la posibilidad de recrear a través de esa plataforma informática todos y cada uno de los departamentos de una empresa. Con esta acción formativa permitimos elevar los niveles de formación y cualificación profesional para favorecer ese acceso al mercado laboral. Gracias. 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 Gracias.